¡Muchas gracias, señor! ¿Tiene mesa reservada el señor? No, allí tengo una libre. Bien, señor. Buenas noches. Hola, Juan. ¿Qué hay, morente? No esperaba encontrarme con tan gratos amigos. ¡Qué alegría verle de nuevo! Llega usted en el mejor de los momentos. Este aburrido se ha empeñado en no bailar. ¿Quiere que lo hagamos nosotros? Será un gran placer para mí. Con su permiso, don Jaime. Por todas. ¿Va a estar muchos días en Madrid, ¿movente? Desgraciadamente pocos. Mis asuntos de América me reclaman. Lo siento, se nos va un buen amigo. Pero le quedan otros. Por ejemplo, su primo Jaime. Va, las apariencias engañan. Su parentesco conmigo le da cierta infinidad. Pero no es el hombre que me conviene. Ya, ya comprendo. El marqués no tiene más que su título y esto no basta para conquistar a una mujer como usted. ¿No es eso? Lee usted mi pensamiento. ¿De dónde se deduce que usted aún no ha encontrado al hombre ideal? ¿Quién sabe? Me gustaría que discutiésemos este asunto en otra parte. Porque me parece usted un hombre muy inteligente. ¿Quiere que almorcemos juntos mañana? No sé si podré. Pienso salir para Galicia. Estaré en casa toda la mañana esperando su llamada. ¿Será capaz de desairarme? Desde luego no. Señor marqués, don Juan de Mourente pregunta por usted. ¿Mourente? Dígale qué pasa. Hola, Juan. Buenos días, don Jaime. Venga, venga, siéntese. ¿Qué le trae por acá? Hola, vuelvo para Galicia y vengo a despedirme de usted por si quiere algo para su familia. Se lo agradezco, pero no necesito nada. ¿Un cigarro? No, gracias. ¿Y cuándo es la marcha? Esta tarde. Mañana mismo tengo que estar en La Coruña para ultimar una buena operación. Veo que no deja usted los negocios ni en vacaciones. El asunto vale la pena. Me ofrecen una finca por la cuarta parte de su valor. Y no es cosa de perderla. Un pazo. El sueño de toda mi vida. Me hace la oferta un tal Martín. ¿Martín? Sí. Es un sujeto que aprovechando apuros de los propietarios, les presta un dinero que no podrán pagar para quedarse con las fincas que sirvieron de garantía. Pues siento tener que desilusionarle, amigo Mourente. Pero creo que ese pazo no lo podrá usted comprar. ¿Por qué? Porque es el mío y jamás se venderá. No obstante, hay un documento firmado por usted que vence dentro de cuatro días. ¿Cómo está su poder? Sí. Negocios. Puede usted guardarlo y no se preocupe. Antes de esos cuatro días la cuenta con Martín estará saldada. Permítame que lo crea difícil. Usted no podrá hacer frente a sus compromisos mientras que cierta persona le fuerce a seguir contrayendo deudas. ¿A quién se refiere usted? ¿Ve usted este dólar? Es el primero que gané en México. Vamos a ver lo que opina de esa cierta persona. En mis momentos de duda le pedí consejo y siempre acertó. No le permito a usted que eche a brome este asunto. A broma no. Voy a echarlo a cara a Cruz. Si esa mujer está enamorada de usted, será a Cruz. Y si solo le quiere por su dinero, le saldrá a cara. Pero me parece que no va a hacer falta el dólar. ¿Diga? Es usted, Julia. Soy yo, Juan. La llamo para recordarle nuestra cita de anoche. Lo siento mucho, pero es imposible que almorcemos juntos. Qué pena, Juan. Yo que llegué a hacerme la ilusión de... ¿Por qué no aplasté el viaje y viene a verme? Y yo también lo haría por usted. Imposible, Julia. Ya, perdóneme. Adiós. ¿Se convence ahora, don Jaime, de que esa mujer no es digna de usted? Que todo es mentira en ella. Escuche un consejo de amigo. Deje la falsedad de esas mujeres y busque la verdad en su casa. Ya entiendo su juego, Maulente. Todo esto lo ha trabado usted para quitarme a Julia. He pretendido que abriera usted los ojos y me alegrará haberlo conseguido. En cuanto a quitarle a usted algo, puesto a ello, le robaría otra prenda de mucho más valor. Buenos días, Marqués. Y... piensa en lo que le dije. Gracias. 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 Gracias por ver el video